El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, todos poderosos, estamos con ustedes. Bendito sea el Señor. Saludo moteros, dos al pecho y uno arriba. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Taxistas, conductores de carro de todo. Bueno, en fin. Hoy les vamos a mostrar a ustedes cómo la policía dice que Bucaramanga es una ciudad segura, según nos muestra en un video. La fundación Héroes tiene una campaña para recoger ayudas para los niños enfermos de cáncer. Un cobarde hoy agredió, perdón, este fin de semana agredió a uno de los bomberos que está participando en la protesta por los posibles casos de corrupción. Y ahí viene, ¿quién agredió al bombero? Pues, de una manera cobarde y aleve, lo agredió el hijo del director, que se la dio de Machomán. Vamos a mostrarle la foto a este sujeto, porque no es posible que la corrupción, en vez de defenderse en los estrados judiciales para demostrar que no hay corrupción, se defienda esa puñetazo limpio como los gamines, como los delincuentes. Sin miedo, lo vamos a decir aquí. Y lo vamos a mostrar también sin miedo. El menú de la semana en Carboneleña, una delicia, espectacular. Esta Navidad van a pasar muchos protegiéndonos y otros estamos disfrutando. Y qué terrible, para los que están hombres y mujeres cuidándonos. La depilación con luz AFT en Marabella Vanity Center, pero esta vez es en la sede de Cabecera, en Barranca Bermeja, fueron capturados varios integrantes del Clan Usuga también. Bien, asimismo les vamos a mostrar cómo 150 motos y 150 camionetas fueron entregadas por parte del director general de la policía, el general Rodolfo Palomino, para las estaciones de policía de los municipios de Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y Lebrija. El nuevo alcalde, Rodolfo Hernández, tampoco permitirá la invasión del espacio público. Ya se van a incrementar los operativos, o ya empezaron los operativos de recuperación del espacio público y control en el centro de Bucaramanga ante la llegada de la temporada vieña y vendedores que llegan de otras partes y la misma gente de Bucaramanga. Dicen que le van a dar duro y le van a decomisar la mercancía. Las delicias que hay en Carbonileña que usted puede pedir a los teléfonos que les vamos a mostrar. Los 10 policías que cayeron en la trampa de la llamada millonaria, en donde les decían que los iban a ayudar a ascender para que tuvieran mayor plata y que no se que mayores ingresos y entregaron plata, supuestamente por esos ascensos y vea, los estafaron. Una aplicación de motos que sirve para que, desarrollada por un mecánico de Kubuta y un ingeniero de sistemas, un ingeniero electrónico, que le sirve a los motociclistas, nos servirá a todos para saber cuándo la moto necesita hacer el cambio de aceite, cuándo el mantenimiento, qué pieza de la moto está fallando, para que no vayamos donde los mecánicos y que nos roben. Vamos a ver, a mostrarle cómo se instala esto y la celebración de las fechas especiales en Carbonileña. Comenzamos. ¿Qué dice la policía de Bucaramanga? Que esta es una ciudad segura, que es una ciudad que se ha combatido la delincuencia y le creo, porque el general Nelson Ramírez y sus hombres han hecho un buen trabajo. Falta mucho por hacer y falta mucho la colaboración de la ciudadanía. Ciudad segura Bucaramanga es hoy la tercera ciudad más segura del país y la segunda con mayor inversión para atender este problema, según estudios de la Alta Consejería para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. La estrategia incluye la presencia en las calles de los CAI Móviles, incremento en la instalación de cámaras de seguridad en sitios estratégicos, dotación de vehículos para los organismos de seguridad, fortalecimiento de la línea 1-2-3, nueva infraestructura y centros de integración ciudadana. Bucaramanga es una ciudad segura por excelencia y las cifras así lo revelan. Los bomangueses tienen un índice de percepción de seguridad bajo, apenas del 9.4%, uno de los mejores del país. En el 2014, las cifras generales de criminalidad del delito se redujeron en 11%, comparado con el año anterior. Los hurtos a personas cayeron 7%, a residencias 8% y un 23% a los automotores. Otra de las estadísticas que consolidan a Bucaramanga como una ciudad segura la constituye en la reducción de un 29% en los homicidios, pues pasaron de 65 a 46 casos entre enero y el 30 de julio del 2014. Esto significa que en la reducción de homicidios, la ciudad es ejemplo en todo el país. Ya que el indicador está en 8.7 entre 100.000 habitantes, mientras que la meta nacional es de 19 entre 100.000. En la ciudad actualmente operan 169 frentes de seguridad que garantizan la tranquilidad y consolidan la convivencia ciudadana. El éxito se refleja al comprobar que en los últimos cuatro años se habían proyectado crear 40. Fue creado el observatorio de delito en el que permanentemente se dispone de información real construida entre comunidad e instituciones. 114.000 bumangueses fueron sensibilizados en temas de cultura y convivencia ciudadana a través del Laboratorio de Cultura Ciudadana Te Veo Bien y se redujeron los índices de intolerancia y también mejoraron la seguridad y la convivencia. En este momento se invierten 4.200 millones en la nueva estación central de policía, contigua al Parque Centenario. Ya se firmó la escritura con la cual el municipio trasladó la propiedad a la Policía Nacional. Cerca de este lugar fue recuperada en su totalidad la denominada Zona 30, con lo cual se dio un golpe contundente al microtráfico, los delitos sexuales y la violencia en las calles. De esta manera se logró recuperar del centro de la ciudad y se instauró la autoridad para decir no más sectores prohibidos e inseguros en Bucaramanga. 40 puntos que carecían de alumbrado público y que favorecían la inseguridad fueron erradicados y hoy son espacios aprovechados por los ciudadanos. Caramanga es una ciudad segura y tenemos que hacerla más segura. Nosotros los ciudadanos en compañía también de los miembros de la Policía Nacional de Colombia. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Saludo para mi amigo Ramiro Ordús Pineda. Mire, si usted quiere aprender a manejar pilas, porque a 97 escuelas de automovilismo en toda Colombia las intervino el Ministerio del Transporte y la Policía de Tránsito y Transporte. Resulta que no tenían las aulas legalmente adecuadas. No tenían, sino era un garajito, como a varias escuelitas que funcionan aquí, en la Concordia, allí en San Alonso, en Florida Blanca, que son un garajito o una oficinita. No cuentan con aulas de clase, no cuentan con los salones, no cuentan con los talleres, en donde se le enseña al conductor a efectivamente manejar bien, correctamente, y a conocer el vehículo que va a manejar. Y en caso de una verdad, ¿qué debe hacer? Por eso me gusta que por lo menos yo pueda recomendar una escuela, que es donde la UNED le van a robar la plata y que allá puede ir toda la gente del Ministerio del Transporte y la Policía de Tránsito y Transporte, porque es una escuela que vale la pena. Y por eso yo quiero que la Policía de Tránsito y Transporte, señor mayor, se me olvidó el nombre del mayor, uy, carajo, bueno, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, seccional de Tránsito y Transporte, etc., el mayor Sandoval, Javier Sandoval, que vaya a todas las escuelas de Bucaramanga, a las de Florida Blanca, a las de Piedecuesta, y le pase el reporte si encontraron lo que dice la norma de la ley 1383 sobre los requerimientos que tienen las escuelas de conducción, porque muchas no cumplen y le están robando la plata y están traficando, pues, con certificados del Ministerio del Transporte como si la gente ya hubiera hecho los cursos, y por eso es que hay mucho accidente, mucha gente que se mata y mucha gente que no cumple con las revisiones técnico-mecánicas. Hay pilas también porque hay otros centros que están robando a la gente como los casos que han ocurrido con las revisiones técnico-mecánicas. Por eso yo recomiendo Escuela de Enseñanza Álvarez, en la calle 50 con carrera 23 en toda la esquina, Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Tiene resolución 11-14 del 15 de abril del 2015. El objetivo, un conductor responsable y seguro, por eso lo dice un Ramiro Orduz de Enseñanza Álvarez. Saludos para Wiltec, especialistas en electrónica. Mi amigo Wil, ahí en el barrio Kennedy, pero en el Centro Comercial Gratamira, es un hombre de Dios. Arregla portátiles, arregla comportadores, arregla el disco duro mío, que quedó con una fallita, no falla, no, bueno, el disco no falla, que fue protegido contra escritura. Tengo que llevárselo a ver qué pasó, porque aunque mi amigo Gerson y Oscar Pulido lo estaban arreglando, vamos a ver con qué pasaría. Es uno de los pocos centros autorizados que le pueden meter la mano al Apple, a los Apple o los Apple, como le dicen ellos. El Centro Comercial Gratamira en el tercer piso. Saludos, motero. Ah, bueno, mire, la campaña que es para el próximo sábado. ¿Cuál campaña? Esta. La de donación de regalos, donación de detalles para los niños pobres, los niños enfermos, los niños que ya prácticamente se van a morir porque no tienen una esperanza de vida. Sin embargo, hay una fundación que les hace más fácil la vida. Fundación Héroes. Pon una sonrisa, regale una sonrisa en esta Navidad. Regale amor, regale felicidad, regale en esta Navidad. Un detalle para la Fundación Héroes de Vida. Los artistas invitados, hay bailarines de salsa, hay cantantes de música, los chicos de urbano. Es este 19 de diciembre. Páseme la otra imagen porque no me alcance a ver. Ah, sí, mejor. 19 de diciembre del 2015 en el Parque San Pío. Organiza Héroes por una sonrisa. La fundadora es Silvia Carolina Rincón, que espera la llamada que usted le puede hacer porque le diga que usted va a donar para los niños que tengan cáncer, los niños que tengan dificultades. Seguimos en impacto. Saludos para Jairo Arias. En el barrio Ciudad Bonita, que nos está sintonizando en este momento el impacto. ¿Cómo un cobarde, hijo del director de bomberos, le pegó un puñetazo a un agente bombero? ¿Quién es un bombero? Un bombero es una persona que trabaja. ¿Quién es un bombero? Es una persona que abandona a su familia y pone en riesgo su vida por salvar la vida de otra persona o la vida de otro ser vivo. ¿Cuál ser vivos? Primero, las personas. Cuando caen, tienen que rescatarlas. ¿Pero qué pasa? Arriesgan la vida, pero no tienen cuerdas. No tienen elementos de protección, no tienen arnés. Los que tienen están malos. ¿Por qué? Porque el director de bomberos, según los bomberos, se ha gastado la plata, según el sindicato de bomberos, el director de bomberos se ha gastado la plata en pendejadas, en cargos y en cosas que valen mucho más que lo que realmente cuestan en el mercado. O sea, la plata se fue, se fue, se fue, se fue. Se la robaron, yo no estoy diciendo que se la robaron. Puede ser. Y la fiscalía nos dará la razón después. O no nos la dará. Lo cierto es que los bomberos están trabajando con las uñas. ¿A cuáles otros seres vivos atienden los bomberos? A los animalitos. Cuando un caballo se va por un abismo, cae en un hueco, los bomberos los han rescatado. Cuando un gato, inclusive, se le sube un árbol y la abuelita no tiene, sino el compañerito del gato, le rescatan el gato. Cuando otro ser vivo, ¿cuál otro ser vivo? Pues un arbolito. En un incendio forestal, los bomberos arriesgan la vida con las llamas, a caerse en los precipicios, a cortarse, a salir quemados. ¿Pero por qué? Porque son bomberos y los bomberos deben tener equipos de protección, deben tener trajes especiales. No los tienen. El director de bomberos se gastó la plata en otras pendejadas, con unos supercostos, según lo que están investigando la misma Procuraduría y la misma Fiscalía y la Personería de Bucaramanga, pero a los bomberos no les compra para que ellos protejan su vida, protejan su integridad. Qué tristeza, ¿no? Y entonces, porque estaban protestando, se vino el hijo del director de bomberos y le pegó una trompada de la manera más cobarde y aleve a uno de los bomberos que estaba protestando. Yo voy a mostrar la cara del sinvergüenza ese que golpeó de una manera cobarde a un bombero. Que lo golpeó y dijo que si yo sacaba la foto que me iba a dar a mí. Pues, amiguito, ¿a quién lo estoy esperando? ¿Cuál de estos amiguitos quiere? Yo le puedo presentar esto o si no, este otro amiguito. Pásenme aquí para que lo alcance a ver el muchacho si en tamaño real. ¿Cuál de estos dos? ¿Este o este? ¿Cuál quiere? O si no, sacamos una escuadrita que hace ta-ta-ta bonito porque si no, hay tipos que se la dan de arrechos y resulta que todo marrano tiene su diciembre. A mí me ha tocado tolearme con unos que dicen que comen y matan del muerto. La verdad, son unos cobardes. Pero, ¿cómo ve de ese cobarde que le pegó a este bombero? Durante los plantones, que han venido adelantando algunos miembros del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga frente a los supuestos malos manejos de recursos de la entidad, la situación pasó de palabras a una agresión física por parte del hijo del director de la institución a uno de los participantes en la protesta. Estando aquí denunciando, salió el hijo del director de bomberos y me lesionó, no fue crítico, sino me agredió con un golpe y en estos momentos pues estamos pensando en mirar a ver cómo los traslamos a la fiscalía a colocar porque yo pienso que cuando se denuncia los actos de corrupción y se devuelve con actos violentos, yo pienso que esa no es la forma. El caso de intolerancia se originó en las acusaciones hechas por el sindicato de bomberos al denunciar que aunque se han comprado implementos no son los que realmente requiere la institución. Hacen falta mucho más equipos, eso, 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 son pañitos de agua tibia para lo que necesitan las entidades. Estamos faltos de equipos y se dan a la tarea y a darse el lujo de gastar en cosas innecesarias como usted lo puede ver que están ejecutando una frizada de una fachada. En estos momentos demandamos que nos trancaron la puerta del edificio en las manifestaciones que estamos haciendo la cerraron la orden que tiene el vigilante y no dejarnos pasar. 4.200 millones de pesos invertidos en arreglos de fachada y compra de equipos generaron las críticas del sindicato que terminaron con la agresión física emprendida por el familiar del director de la institución bomberil. Oro Noticias buscó al jefe de esta oficina y a su hijo pero se abstuvieron de dar declaraciones. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las Nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Forplaz Saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros me gustó la nota anterior la periodista dijo buscó al director de bomberos y a su hijo y a su familia pero no quisieron referirse no quisieron uno le da culillo al aceptar las verdades la, como decir que la fachada la están frisando de bomberos y para qué si es un edificio que no necesita precisamente esa es la belleza del edificio que esté como en ladrillo porque tienen que frisarla gastarse la plata en pendejadas los bomberos mientras tanto llevando el tablado los botas los uniformes parecen parecen chepitos a veces los bomberos se vestía mejor el difunto pajitas que los bomberos ¿por qué? porque no les dan la dotación necesaria no dan los elementos de protección y mientras en otras ciudades los bomberos son elegantes y van bien con su arnés con su casco con su protección con su traje anti llamas con su bala de oxígeno aquí miren a ver qué hacen y cuidado se tiran no pueden ni rescatar porque inclusive las máquinas de bomberos están dañadas pero no le meten plata a lo que debe hacer a nosotros ciudadanos ¿qué carajo nos importa que arreglen una fachada de bomberos para qué? necesitan que arreglen el carro para cuando haya una emergencia tenga que le den cuerda a los bomberos para cuando haya que sacan a rescatar a alguien se moten a donde sea el precipicio que sea a rescatar lo que sea pero no ¿qué le sirve a un bombero de la ciudadanía que pongan monito el edificio y que se gasten ¿cuánto? me gustaría que el ingeniero Rodolfo Hernández ahora que entra alcalde ingeniero usted que si sabe cuánto vale la fachada por metro cuadrado la frizada perdón o el arreglo que cuante que saque los costos de eso ¿cuánto valió? ¿cuánto vale realmente y cuánto valió el contrato que hicieron en bomberos? para que eso con esas imágenes todas esas cositas la meta en investigación a la fiscalía y tanto al contratista que ejecutó eso como al que otorgó el contrato que lo metan a la cárcel por eso se llama peculado por apropiación se llama eso peculado por apropiación o sea cuando es peculado bueno la fiscalía debe investigar y deben deben de verdad tomar acciones que estamos mamados que a Bucaramanga se la sigan robando y misericordemente pero ya no porque el ingeniero les paró la caña saludos para mi amigo Jairo Arias y su esposa Elizabeth Velásquez en Ciudad Bolívar que los están sintonizando también yo quiero saludar a unos sugieres de Casa Roca los hombres de Dios hombres que se olvidan de sí mismos por servir al Señor de diferentes maneras unos les sirven en diferentes ministerios en el de parejas el de alabanza el de barrer limpiar mire hay señores que son empresarios señores que son profesionales señores que son jefes de hogar y esos señores en la iglesia son los que limpian los baños los que barren los que hacen de todo gente de verdad que se rebajan hasta lo máximo como se bajó el Señor Jesucristo alabarle los pies pecuecudos y llenos de tierra y de cachaza a los discípulos y luego los besó así son los sugieres de Casa Roca una bendición saludos para ellos para el ujier de Casa Roca Kenry Jiménez y su señora Consuelo Gamarra Ujier también que están en la sintonía en este momento creo que en San Alonso al ujier Javier Osvaldo José Osvaldo perdón que también nos está sintonizando de Zapamanga Miguel González en la Victoria Milton Santander y su hija Melisa Santander que siempre están en sintonía de impacto en Carbonileña comer es muy rico mire ¿qué podemos disfrutar en Carbonileña? rápido ¿qué pasó? ¿no nos vamos con esa? ¿con cuál vamos? el menú de la semana disfruta los martes y jueves del delicioso menú de la semana en Carbonileña menú de la semana en Carbonileña vea martes y jueves usted compra dos comidas rápidas especiales y le regalan la tercera en la calle 50 Parque Turbay usted puede llamar al 695-37-56 en la carrera 27 también en el Mutis diagonal a la iglesia la consulata del Mutis ya le doy el teléfono del Mutis para que lo apunten si usted vive en el sector del Mutis y le salga el domicilio más barato 683-7679 o 691-3317 o si no en el centro comercial de la cuesta si usted vive en Piedecuesta 639-6284 o 639-8545 para que usted pida los domicilios de cualquiera de las comidas rápidas especiales 2x3 en Carbonileña seguimos si vamos con esa es el 2x3 ¿cierto? no lo tengo mal yo entonces ay bendito Dios a ver Marabella Vanity Center si quiere bueno entonces vamos después con lo de Marabella mientras tanto digámosle que en esta navidad los policías son los que llevan del bulto en esta navidad ¿por qué? porque si les tocó el 24 de turno les toca llegar y decirle a su esposa a mi amor feliz navidad o la policía a su esposo amor feliz navidad es terrible y a un hijito o una hijita que no puede abrazar al papá y que quiera compartir los regalos o quiera comerse la natilla los buñuelitos y el otro policía o policía así vigilando para que todo esté bien hasta los ratas necesitan de los policías ¿por qué? porque cuando se ponen a robar y les damos en la mula o les vamos a quemar la moto los policías son los que defienden a los ratas llamen a la policía por favor ellos mismos los ratas llaman a la policía para que los cuiden los ciudadanos por eso nosotros todos buenos y malos debemos darle gracia a Dios porque tenemos hombres y mujeres en la policía que nos cuidan la policía y la policía y la policía que nos ayudan a la policía y la policía y la policía hola mi amor voy a ser un poquito triste pues porque es la primera navidad que no vamos a estar juntas pero yo sé que esto es algo muy importante para usted mi reina no esperábamos estar sin usted esta navidad porque se enamoró con igual que su hermano de la profesión de ser policías luchan por la patria y al mismo tiempo por mucho mucho muchas personas me siento orgullosa porque sigo el mejor esposo la labor que haces eres mi héroe y gracias por tu amor chao mi amor te quiero mucho feliz navidad y lo queremos mucho papi te extraño mucho feliz navidad feliz navidad y lo amo mucho bonito eso por eso felicitaciones a los buenos hombres de la policía nacional que siempre están con nosotros que bendición contar de verdad que si lo respeto es que a mi hay policías que me dicen José usted por qué le da duro a los policías yo le dije por qué usted cuál es de los buenos o de los malos de los delincuentes disfrazados de verde o de los policías que defienden a la comunidad yo no le doy a los buenos yo le doy a los malos entonces a los buenos policías hombres y mujeres mi felicitación y mi devoción a ellos saludos para unos amigos de la policía nacional para patrullero murillo de tránsito y transporte lo mismo que para los señores de vamos a ver quién más está aquí de murillo para Freddy León Ortiz de la dirección de tránsito y transporte lo mismo que para Sánchez para Angarita a quién más de la policía de tránsito y transporte Méndez mi amigo Méndez patrullero Méndez un placer para el comandante el mayor Sandoval que también los está sintonizando saludo motero para todos ellos quién más tenemos aquí que está pendiente de nosotros que está habiendo impacto Isabel Jiménez de Barranquilla César Muñoz de Barranca Bermeja bien bien están sintonizándonos lo mismo que Luis Enrique Felipe Hernández Felo a mi amigo de TV Club TVC Apache André Julián a mi amigo Fernando López de Cuco Manches Héctor Felipe Hernández de Club Jockey Bikers a César Robles Pito de Locatra de Chimbas Alifernando Medina de Tona bueno que también todos los que están en sintonía en este momento un saludo motero para ellos usted es de las mujeres que friegan o se cortan las piernas cuando se rasuran y que cada vez que se rasuran o se con cuchilla o con cera se quitan se mechonean pues las piernas les se corta se le brotan hombre no hágalo con luz pulsada AFT en Marabella Vanity Center en Centro Comercial Cabecera Local 110 111 local 16 perdón Cabecera Tercera Etapa Local 16 llame para que pida la cita al 643-7650 y haga que sus piernas luzcan hermosas en Marabella Vanity Center sus piernas sus axilas y su zona pública seguimos en Barranca Bermeja fueron capturados unos integrantes del clan Usuga ratas que extorsionaban que vendían droga que atracaban que fleteaban en fin unos delincuentes completos Este es el momento en el que el cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía conduce a uno de los cuatro capturados después del allanamiento realizado en conjunto con el batallón especial energético ideal número 7 Hace una operación coordinada con el CTI de Barranca Bermeja donde luego una investigación de casi tres meses llevamos coordinando dos días de disposición de tropas disposición de investigadores todo esto y el día de hoy se inicia la operación a las cuatro de la mañana se llega a la comuna 1 y pues se logra la captura de cinco miembros integrantes del clan Usuga los cuales están dedicados a la extorsión al microtráfico y al sicariato estaban podemos hablar de que cumplían la función de la marioneta ahí detrás de unos hilos los mandaban eran los que llevaban las dosis bueno eran los que servían de colaborar a esta estructura que tenemos atrás el coronel Alejandro Toro comandante del BAET 7 aseguró que los capturados fueron vigilados durante varios meses para lograr realizar el allanamiento estos sujetos pues se ponen a disposición acá ya del CTI y se logra también incautar ocho celulares se logra incautar una tablet unas dosis de cocaína aproximadamente 350-400 gramos se logra incautar 1300 gramos de marihuana y pues esto es una investigación que se viene desarrollando son malos miembros de esta banda pero el día de hoy logramos capturar 5 y aquí va a salir una muy buena información para continuar con el desarrollo de los allanamientos continuar con el desarrollo de las operaciones para darle a Barranca Bermeja la tranquilidad de que vamos a capturar estos bandidos los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Mirón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros muchas gracias saludos para Moto Alejandro Moto Alejandro mantenimiento y reparación técnica de motocicleta dos y cuatro tiempos Moto Alejandro de hoy era Johnny era Alejandro Alejandro Revilla Revilla debe ser no lo entiendo bien aquí si Revilla se reparan toda clase de de pastas en fibra y malla servicio de obisilio tiene en la calle 50 con carrera de 18 en el parque de motos de la concordia saludos para el indio Aldemar para Monkey y su señora esposa para los papis también para Jerry y sus hermosas hijas y su señora esposa Jerry Jerry Motos a todos los muchachos que trabajan con Jerry Motos ahí muchas gracias saludo motero para todos ellos todo nuestro oiga se me olvidó el nombre el más firme televidente de allí de Jerry Motos del parque de las motos de la concordia bien bueno vamos 150 motos y 50 camionetas último modelo especialmente Nissan fueron las que entregó el director general de la policía Rodolfo Palomino a los comandos de policía de Floriblanca Pidecuesta Lebrija y Girón en este acto de entrega de camionetas automóviles y motocicletas que se efectúa en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento el director de la policía nacional aseguró que el parque automotor seguirá potencializando la capacidad y efectividad para seguir combatiendo los delitos cada día la policía tiene un mejor equipamiento tiene una mejor dotación así como nuestro personal cada día está mejor profesionalizado mejor capacitado estos medios van a seguir precisamente ayudando a la potencialización de nuestra capacidad y nuestra efectividad a la hora de contener el delito ya lo señalaba que satisfacción más grande el poder lograr no solamente en Bucaramanga sino aquí en Santander como departamento uno de los índices más bajos que tengamos en materia de homicidios la inversión total del ministerio del interior y las autoridades locales en estos equipos de movilidad fue de 7.600 millones de pesos y beneficiará a los municipios de Bucaramanga Galán Barichara Capitanejo Girón Lebrija Florida Blanca Guabatá El Palmar y Pinchote sigue siendo Santander un gran ejemplo nacional ya habíamos logrado este importante registro en el departamento de Boyacá ya son otros departamentos que se siguen sumando a este importante grupo de los que están por debajo de de 10 por 100 mil habitantes una criminalidad de un dígito es una criminalidad de países desarrollados a su vez el gobernador de Santander Richard Aguilar Villa solicitó al ministro del interior la continuidad del sistema integrado de emergencias y seguridad que enlaza Santander a través de la línea 12 pero bueno Dios quiera que todas esas camionetas nosotros las veamos patrullando porque la moto los pobres policías si pero sabemos que todos ustedes saben y yo nos hemos dado cuenta que las camionetas de la policía solamente sirven para llevar al hijo del teniente al hijo del mayor al hijo del coronel al hijo de no se quien para llevarlo al colegio para ir sacarlo de la clase de tenis para llevar el bebé a la universidad o para llevar a la mujer del coronel que va a ir a la piscina o se va a ir a broncear la nalga o lo que sea pero las motos las motos si las ve trabajando uno pero las camionetas esas uno no las ve trabajando realmente en lo que son las ve transportando cosas que no deben ser hasta trasteos en las patrullas hemos visto y hemos pasado por aquí el impacto por eso lo digo con conocimiento de causa y porque ustedes amigos lo ven cuando usted quiere una comida deliciosa usted piensa en una comida rápida ¿cierto? en una pizza de platanitos ranchera mexicana de camarones una pizza de pollo con champiñones una pizza de frutas ¿en dónde? aquí le recomiendo pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería goyo en pizzería goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros mi amigo goyo y su esposa y su hermosa esposa trabajadores juiciosos atendiendo a la gente mis amigos saludo goyo a la cuñada que están en sintonía en este momento muchas gracias saludo motero para ellos comiendo deliciosa pizza me hicieron alambre ya de una vez ahora voy para pizzería goyo en donde queda en la carrera 19 con calle 15 en toda la esquina o usted bajando de la glorieta del parque de San Francisco hacia la Virgen ahí en el semáforo primer semáforo bajando usted ahí a mano de ella en toda la esquina de pizzería goyo bueno que es lo que dice la información sobre los operativos que se están dando en contra de las ventas ambulantes en Bucaramanga porque llegó diciembre y de una vez llegaron ventas ambulantes yo no estoy en contra del trabajo solamente estoy en contra del desorden porque ustedes se acuerdan cuando era la calle la calle 35 todo desde abajo prácticamente desde la plaza Galán hasta arriba hasta la carrera 19 hasta el parque de Santander que era si está bien venta ambulantes pero es que los vendedores ambulantes no podían decir nada cuando los cosquilleros pasaban o atracaban porque si no venían y después le daban porque era que se le escondían detrás y es cierto que es que no tengo otra cosa donde trabajar que es que mis hijos necesitan para la navidad si pero será que solamente Dios le dijo al hombre que él podía vivir solo de las ventas ambulantes no es cierto hay muchas cosas que puede hacer yo quisiera ponerme ahí como una venta ambulante en la calle 35 con 15 una venta de motos una venta de manillas de esta o de cualquier bueno cualquier cosa pero no porque eso no es solamente venta ambulante no es que se vive el hombre no solamente va a vivir el hombre le dijo jesucristo a satanás cuando lo tentó entonces nosotros porque pensamos que es que cuando le están quitando la mercancía a un vendedor ambulante que es necio que no paga impuestos que quiere la calle y se ubica frente a un almacén donde vende lo mismo que el señor del almacén si paga impuestos o el vendedor ambulante que se salió de la calle paga impuestos además paga servicios de luz paga riendo paga empleados y una venta ambulante no será que es justo que algunos paguen y otros no y será que el alcalde Rodolfo Hernández va a dejar que las ventas ambulantes invadan la ciudad cierto que tampoco una cosa es que entre el alcalde Rodolfo que es social pero otra cosa es que él vaya contra el aire porque si no hace nada a favor de él en contra de las ventas ambulantes a favor de los comerciantes seguro que aquí no van a pagar impuestos y entonces lo van a meter a la cárcel al tipo se intensificaron los operativos de espacio público en sectores como el centro de Bucaramanga cabecera y la calle de los estudiantes las jornadas de la Secretaría del Interior buscan que las romerías que se ven con frecuencia en esta época del año no sean aprovechadas por los amigos de lo ajeno sin embargo los vendedores ambulantes piden que les dejen trabajar pues si mami como nos están dando duro siempre los operativos corriendo para un lado para otro pues siempre nos ha dañado porque imagínense pues lo importante es que no nos dejen extender pero lo importante es que al menos nos dejen manear guerrillas porque sabe que uno también tiene familia yo tengo hijos si uno no lleva entonces sabe que los niños también necesitan una navidad el regalito la ropita pero si nos ponen para arriba entonces nos dan siempre nos dañan la navidad esto no es comparado en diciembre para los que siempre han habido siempre los diciembre bueno se vendía siempre su platica ahorita sinceramente toca aguerrearla para poder llevar uno de sustento para la casa no por la policía porque molesta mucho entonces necesitamos un nuevo alcalde para un mejor gobierno pues verdaderamente pues si porque verdaderamente el alcalde pues como tiene ese decreto de que el vendedor informal es prohibido yo no creo que sea prohibido en ninguna parte del país que sea un vendedor ambulante ¿entiendes? ese es el trabajo de uno lo único que él ya rescató el espacio público pero el que se extiende en el suelo si se la quitan pero el resto en la mano pues hay veces lo fastidian a uno cuando comienzan los operativos por aquí por Caramanga empiezan a quitar la mercancía y atropellar a la gente a no entregarle que la mercancía aseguran que no es cierto que ellos son cómplices de los ladrones que delinquen bajo la modalidad del cosquilleo en este sector de la ciudad anteriormente estaba que todo el mundo habían puesto y que todas esas vainas si se prestaban para eso pero ahorita actualmente no hay porque no hay glomeración de nada y entonces ahorita está despejada la 35 está despejada toda no creo que si hay unos cosquilleos pero cuando hay tumulto allá abajo pero el resto vendedores ambulantes como no dejan poner en el suelo entonces no lo hay ahora actualmente no, nosotros no somos cómplices cuando la gente se extiende comienzan los vendedores a un lado y los cosquilleros por otro lado y así que la pasan para arriba y para abajo no, es mentira por mi parte yo nunca nunca permitiría eso de mirar que otro está abriendo el bolso y dejarlo que lo ruene es una mentira mami pues no sé pues por mi parte los compañeros aquí no creo mami es una mentira aclaran que continúan en la búsqueda de un trabajo para salir de la informalidad pero que sus perfiles no han sido aceptados nosotros buscamos trabajo y que nos dicen las empresas que no que no y como hay veces nosotros llegamos a tener un error entonces nos ven a nosotros los malos del paseo en Bucaramanga se prohibieron las ventas ambulantes en este gobierno como parte de la política de recuperación del espacio público pero los comerciantes le encontraron el vacío a la ley y ahora circulan con sus productos por el mismo sector pizzerías hay muchas pero ninguna con los precios el sabor y la calidad de pizzería Goyo en pizzería Goyo usted puede disfrutar de una pizza especial vegetariana mexicana ranchera de pollo con champiñones y muchas delicias más en pizzería Goyo lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros por plaz fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 por plaz si usted quiere comer rico comer delicioso en carburileña hay muchas delicias directamente a su casa por eso es importante que usted apunte los teléfonos que le vamos a dar para que pida el domicilio ya sea el almuerzo o la hamburguesa esta hamburguesa que se ve ahí súper espectacular es la famosa hamburguesa de la casa extrema que tiene tiene pollo tiene doble queso tiene doble tocineta tiene doble carne tiene doble jamón tiene carne mechada en fin tiene muchas delicias y esas papitas fritas no son de esas papas que pican la papa y no son papas especialmente preparadas compradas a una empresa que se especializa en arreglar las papitas en carburileña calle 50 parque turbay teléfono 695 3756 en carburileña cañaveral 6840576 o 618 3871 en el mutis diagonal a la iglesia la consulata del mutis 6837679 o 6913317 en el centro comercial de la cuesta si usted vive en Piedecuesta en Rutoque Condominio donde quiera 639 6284 o 639 8545 para que disfrute en carburileña saludo para todos los camioneros que a esta hora nos están sintonizando para el presidente de la asociación de camioneros de Colombia Marcos Tobar para el señor gerente de la terminal de transportes mi amigo Wilson Mora su asistente de gerencia la doctora Xiomara también para las nenas de contabilidad las señoras de atesorería las señoras de presupuesto en fin todos los trabajadores de la terminal de transportes de Bucaramanga igualmente saludamos a los amigos de Bracho Autos la esquina de los taxis de Bucaramanga para Don Pedro vea pregunte por un taxi si no tiene toda la plata a ella le financian si usted tiene un buen respaldo una casa u otro carro para financiar en Bracho Auto la esquina de los taxis de Bucaramanga la policía de tránsito en Barranca Bermeja está realizando una campaña de sensibilización de los conductores especialmente los motociclistas para que respetemos las normas de tránsito y evitemos la accidentalidad para que hagamos las cosas con pericia también adquiramos pericia a conducir nuestros vehículos y manejemos responsablemente eso lo dice el comandante de la policía de tránsito y transporte del Magdalena Medio la troncal del Magdalena estas imágenes hacen parte de la campaña no vayas en contravida esta es realizada en el Magdalena Medio por parte de la seccional de tránsito y transporte de la policía la idea era que los conductores de motocicleta hicieran algunas actividades de destreza y habilidades esta temporada estamos adelantando una campaña no vayas en contravida por la vida estamos enseñándole a nuestros conductores especialmente a nuestros actores viales que son los que nos están incrementando la accidentalidad como son los motociclistas les estamos enseñando a conducir les estamos enseñando a utilizar los elementos de protección como es el casco es el chaleco y a enseñarles a conducir ayer especialmente en campo 23 se hizo una campaña a todos nuestros conductores y especialmente a los motociclistas se les hizo una escuela para enseñarles cómo deberían de manejar a la defensiva cuando estén transitando por nuestras vías nacionales el capitán Mauricio Gómez comandante de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía de Magdalena Medio entregó el reporte de movilidad en estas vías hasta el momento lo único que tenemos en el kilómetro 34 de Puerto Servia un volcamiento de un vehículo tractocamión en el cual el señor por la falta del exceso de velocidad y el sueño por cansancio perdió el control del vehículo y tuvo volcamiento lateral resaltar que el conductor pues no le sucedió nada no sufrió fractura lo único solo daño materiales del vehículo numeral 767 es la línea habilitada para que usted solicite cualquier tipo de información sobre las vías en el país yo bueno buenas campañas porque ojalá que les prestemos atención para evitar tanto accidente y es que le prestar atención es hacer las cosas responsablemente tener el seguro obligatorio vigente mire si a usted no le alcanza toda la plata para comprar el seguro obligatorio porque el seguro obligatorio vale como 400 el de una moto entonces que debe hacer pues pague las cuotas ¿en dónde? el manejar pero claro que ya no le vale 400 porque uno por la financiación tiene que pagar cuando le prestan la plata a alguien para que alguien le financie a usted el seguro entonces es importante el manejar usted puede adquirir el seguro financiado en cualquiera de las sedes de manejar en Florida en Piedecuesta en Giron en Lebrija en el centro en Cabecera adquiera todos los servicios en manejar los seguros obligatorios por cuotas puede pagarlo también en el grupo manejar y pues que hombre evitemos también tengamos el seguro obligatorio y la revisión técnico mecánica el certificado páguelo también en manejar porque el manejar por ejemplo en un CDA en el CNT por decir algo le vale 60 mil el certificado y en manejar si usted lo compra en manejar le vale 50 mil pesos y va a que se lo hagan por 50 así es la vida el seguro el seguro de la moto lógicamente estamos hablando el de los carros no sé cuánto será ni en las tractomulas ni los buses saludos en los sauces para Norberto Méndez mi amigo el camionero que nos está viendo con sus hijos que también son camioneros y a toda su familia para mi amigo Ramiro el de la pulidora el que pule las caretas de los cascos el que pule y recupera los CD los DVDs que ya están rayados y originales las gafas las farolas de los carros los stop de los carros las farolas de las motos que ya no se ven bien entonces allí las pule se les deja como si usted le hubiera comprado nuevecitas también saludó en los sauces para ¿a quién iba a saludar yo en los sauces? hombre sí, yo tengo otro televidente en los sauces bueno creo que es Bruno que está sintonizándonos seguimos mire cómo 10 policías cayeron en la trampa de la llamada millonaria ¿se acuerda que la policía saca cada rato campañas de que no caiga en la trampa no se deje extorsionar no caiga en la llamada millonaria no se deje engañar pues 10 oficiales de la policía entre oficiales y personal operativo de la policía resulta que en Bogotá y en otras ciudades querían ascender entonces se dejaron creer en el cuento de alguien que le hizo una llamada que le decía que él los ayudaba a ascender que él los ayudaba para que tuvieran un mejor sueldo que pensaran que si estaban de capitán y que tal que de pronto se podía quedar entonces que le dieran tanto y que ellos los ayudaban a subir y lo mismo con patrulleros con sus intendentes con intendentes y que pasó pues le dieron la cara de Echeverry la cara de Marranito de Diciembre y les cogieron la platica y nunca sentieron porque fue una llamada millonaria la que les hicieron a pesar de las campañas que ellos promueven de que no caiga en la trampa hace años que la policía viene alertando a la ciudadanía para no caer en la denominada llamada millonaria una modalidad de robo en la que generalmente los delincuentes exigen dinero a sus víctimas con algún tipo de engaño cuando esto suceda primero debe corroborar la información que está recibiendo por teléfono es importante estar atento y conocer el número telefónico del cuadrante para informar inmediatamente sin embargo estas recomendaciones de nada sirvieron pues la llamada millonaria infiltró a la policía el pasado 7 de diciembre a las 7 y 30 de la mañana me llaman a mi celular privado diciendo Mayor Liliana Moreno habla la coronel del servicio aéreo necesito que por favor me recomiende dos personas los dos policías tendrían la oportunidad de ser trasladados aparentemente a una mejor unidad de la institución pero debían cumplir unos requisitos dos personas que sean muy muy serios muy honestos muy trabajadores para trabajar en el servicio aéreo que necesito hacer un cambio la oficial dio instrucciones precisas para continuar con la orden se demoraron en colgar la línea llamo al secretario le digo que se conoce a esas dos personas para que denle un nombre o para que esas personas lo llamen y verifiquen de qué se trata esa llamada cuando se dan objeto de estas llamadas inmediatamente tomen contacto con el dueño de casa con el papá o con el jefe del hogar para que de esta manera pues prevenir estas acciones criminales que se presentan pese a la advertencia de la oficial y de numerosos llamados a la ciudadanía para no caer en la trampa los delincuentes ya se habían burlado de la policía como a las 14 y 30 horas de la tarde me llama el secretario a informarme dice mayor de esas dos personas que que recomendamos resulta que ellos consignaron un millón 700 mil pesos a una cuenta de efecte a un nombre de una persona y a un número de cédula según este informe la supuesta coronel se llama Gloria Jimena Torres y pidió consignar el dinero a nombre de José Soto Sarmiento con cédula número 554 0059 cuando llegaron a preguntar por la coronela allá les dijeron que no allá no trabajaba ninguna coronel con ese nombre y empezaron la investigación allá al servicio aéreo de la policía habrían llegado por lo menos 10 policías que fueron contactados en distintas unidades de la institución con el mismo cuento ¿cómo se les ocurre hacer una consignación a una a una a una empresa que no es ni siquiera la policía ni a una cuenta que no es de la policía nacional que aquí existen unos protocolos para hacer esas cursos o traslados la oficial puso en conocimiento de los hechos a la Sijín Bogotá llamé al señor teniente coronel Barrera de la Sijín para informarle la situación y lo que él me dice es que pues que va a hacer por el momento los delincuentes consiguieron en pocas horas 17 millones de pesos gracias a que 10 policías también cayeron en la llamada millonaria Echeverry como que me tumbaron Echeverry bien hasta los policías cayeron en el robo pobrecitos por querer ascender terrible ¿no? si eso le pasa a los policías ¿qué le puede pasar a los ciudadanos? muchos incautos caen y con el afán de trabajar que mucha gente tiene de ganar más o creen que la plata es fácil las famosas pirámides ¿qué me dice? ahora en las pirámides donde a usted le dicen que a través de Facebook consigne tanto y reúna tanto que usted se va a ganar tanto y efectivamente a usted le dan una plata pero después cuando usted cree que va a ganar más tenga le dan machetazo duro y a usted le tumban 10 veces más lo que ha invertido lo que ha supuestamente o lo que quería ganar mucha gente es tonta cae en la trampa saludo motero a esta hora para quienes que nos están viendo para mi amigo el doctor Edwin Ballesteros de la ESAN empresa de servicios públicos de Santander también para Boris para César para Carlitos para Oscar para Julián para bueno todas las nenas y muchachos que trabajan en Carbonileña los venezolanos que trabajan en Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Cañaveral Carbonileña El Mutis todos los que están a esta hora en sintonía saludo para Silvia Rincón de la campaña Héroes ahora más adelante lo volvemos a pasar porque para que esté pendiente en este momento de impacto a Edwin Ballesteros ahora si a propósito de Edwin Ballesteros gerente de la ESAN veamos cuál fue el balance que presentó el director de esta empresa de servicios públicos de Santander el alcantarillado y acueducto sobre los acueductos que se están haciendo y que de verdad ahora si vemos que le están prestando atención a los campesinos que dice la información dentro de la obra está además la construcción de la represa de Vélez que tendrá una capacidad para 170 mil metros cúbicos igualmente las dos obras importantes del municipio de Vélez tanto la represa que la entregamos en pocos días esta semana la vamos a entregar pero también ya el proceso de ejecución del plan maestro del alcantarillado del municipio de Vélez igualmente la alternativa de abastecimiento del municipio de Barichara y todas las 52 obras que hoy estamos desarrollando en el departamento de Santander ante los señalamientos que surgieron con la creación de una nueva empresa de servicios públicos su gerente explicó en qué consiste el SANT la SANT es una empresa pública santandereana que hoy es el gestor del plan departamental de aguas que es una entidad especializada en el sector agua y saneamiento básico hemos planeado identificado cuáles eran los problemas históricos que presentaba el departamento de Santander en abastecimiento de agua por eso la inversión en los santos por eso la inversión en Barichara la apuesta del otro año y la construcción del acueducto regional del Sogamoso que beneficiará a municipios como Leurija y Zapatoca que bien bien por ese trabajo que desarrolla el gerente de la SANT empresa de servicios públicos de Santander porque van a llevar agua y esa represa importantísima que se necesita y el gran acueducto del Sogamoso si que se necesita especialmente para la gente de Leurija que en ese momento está pasando dificultades en algunas veredas donde han acabado los arroyos las fuentes de agua ¿por qué? porque han acabado los montes han tumbado los rastrojos en donde había nacimiento de agua o en las cañadas para que se conserve el agua pero lamentablemente la gente no piensa estamos acabando depredando la naturaleza carbonileña cocteles ya no son los jueves ¿qué días son los cocteles en carbonileña? los cocteles en carbonileña son los días viernes y sábado también además las comidas dos por uno todo de lo delicioso en carbonileña Parque Turbay para que usted pueda disfrutar vive una inolvidable experiencia en carbonileña con la mejor lo mejor en asados al carbón de la ciudad si usted duda de eso compruébelo para que pida una punta de anca de cerdo punta de anca de res para que pida una pechuga a la plancha para que pida unas chatas un lomo fino bueno lo que quiera celebre las fechas especiales la reunión de su empresa la graduación de su hijo o de su hija la celebración de cumpleaños de su esposa de su hijo de su novia de lo que sea aniversarios cumpleaños eventos sociales y familiares en carbonileña pero usted tiene que llamar mínimo con dos días de anticipación para que le decoren con bombitas con motivos especiales y se vea muy bonita la celebración no le cobran un peso pero usted llame con dos días de anticipación al 315 434 88 21 315 434 88 21 para que reserve en carbonileña y viva una experiencia inolvidable de sabor carbonileña Parque Turbay solamente ¿no? que tiene de novedades una aplicación que desarrolló un mecánico de motos en Cúcuta que se dio la tarea de hacer esta aplicación o desarrollarla junto con un ingeniero de electrónico para que los mecánicos no roben a los clientes de las motos especialmente las mujeres es importante que esta aplicación la miren por internet y miren a ver como la compran yo no sé donde la venden para que no me pregunten más eso porque ya me han preguntado en este momento vamos a hacer una prueba del circuito de Karmoto tenemos esta motocicleta CDF 150 con tacómetro digital en este momento la motocicleta tiene un kilometraje de 14.206 kilómetros entonces para chequearla en la prueba vamos a colocar el trip en cero para ver que nos marca en el tacómetro y que nos marca en el circuito y posteriormente pues nos manden la información al teléfono bueno el primer procedimiento que hay que hacer es para tener espacio quitar la careta bueno esta esta importante aplicación se la vamos a mostrar mañana ojalá en las primeras horas del programa los primeros minutos de 9 a 10 de la noche para que le alcancen a ver mientras tanto yo los invito para que en Carbonileña miremos la carta de cocteles que hay deliciosos jueves viernes y sábado cocteles en Carbonileña además hay música en vivo hay artistas en vivo y hay recreación en vivo para los niños también en Carbonileña el parque Turbay porque si usted pide una prueba de amor dele felicidad dele comida en Carbonileña vean las deliciosas comidas rápidas en Carbonileña en parque Turbay y en todas partes seguimos ahora si la campaña de donación de sangre no alcanzamos porque se nos acaba ya que estamos la campaña de donación de sangre que en el hospital universitario de Santander lamentablemente tampoco mañana se la vamos a mostrar bueno de una vez porque cuando usted dona sangre dona vida usted no sabe a quien le va a donar sangre puede ser un familiar o un amigo o para usted mismo el hospital universitario de Santander previendo la época de navidad que se avecina hace un llamado para aquellas personas que por voluntad propia se unan a la causa de donar sangre en una fecha que históricamente el aumento de accidentes se incrementa estamos un poco preocupados porque las reservas hasta la fecha están escasas para las necesidades que tenemos sobre todo que la semana entrante ya empiezan las festividades entonces las reservas están escasas hemos estado necesitando componentes sanguíneos y nos ha tocado hacer llamadas telefónicas a donantes habituales que siempre nos apoyan y se acercan pero lo importante es que toda la comunidad se acerque a los espacios donde vamos a estar con nuestra calpa institucional y aquí al hemocentro de Santander adicionalmente el paellón de quemados insiste en la prevención para evitar accidentes teniendo en cuenta que los niños se encuentran en vacaciones y el cuidado debe empezar desde los hogares la prevención fundamental no solamente para los que usan pólvora que eso ya hemos hecho campañas suficientes y la gente ya entendió perfectamente que es muy riesgoso utilizar pólvora pero también nuestra unidad está llena de pacientes sobre todo niños menores con quemaduras con líquidos hirvientes con quemaduras con gasolina y quemaduras con electricidad también entonces en la medida en que alejemos a los niños de las cocinas de las fuentes de calor en la medida en que tengamos unas instalaciones eléctricas en buenas condiciones que protejamos los enchufes que evitemos que los niños jueguen con los aparatos eléctricos podemos prevenir bastante el llamado es para que se tome conciencia con las diferentes prácticas en el tema de donación actualmente el banco se encuentra con reservas muy bajas y en cuanto a la unidad de quemados se debe trabajar más en la prevención no solo con la pólvora sino con líquidos que puedan causar accidentes que bueno que bien con esta campaña saludos para mi amigo el patrullero Freddy Ortiz León Freddy León Ortiz de la seccional de tránsito y transporte de la policía también saludo para Juan Carlos Cárdenas en la isla Varguerita que nos está sintonizando a ustedes amigos muchas gracias por haber estado con nosotros mañana les mostraremos más de la aplicación de motos y mañana vamos a tener una cuestión especial ¿por qué las investigaciones del general Palomino o contra el general Palomino no han prosperado ¿cuáles son los otros casos de corrupción que denunció Noticias Uno y Noticias Caracol en la Policía Nacional? ¿por qué no ascienden los patrulleros que llevan 10, 12, 13 años 9 años como patrulleros ganándose lo mismo cuando ellos se gradúan dicen que los van a ascender a los 4 años y se quedan como los terneros como amando mañana los paso Dios me lo bendiga que tengan una feliz noche saludo motero Aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene cena de sexo y bien